Pan, berenjena, cebolleta, ajo, bacon, también un poco de nata, queso para rallar, huevos, un filete de ternera... ...y haremos una salsa con salsa de soja, un poco de ketchup, maicena y zumo de piña. Lo que vamos a hacer es un pan que va a servir como plato y sobre ese pan vamos a poner una serie de ingredientes... ...y lo vamos a meter al horno. Le doy temperatura, echamos virgen extra, un chorrito, no mucho porque vamos a poner después bacon... ...con eso que tenemos ahí es más que suficiente y empezamos. Vamos a poner cebolleta y hago unos cortes a lo largo, aquí también, cortecito y corto aquí directamente la cebolleta a la sartén ya con el aceitito. Viva la cocina, viva la cocina, que agradecías una cocina, por favor. Voy a poner la berenjena, pero antes voy a poner el bacon, estoy pensando para que el bacon suelte un poquito de... ...nos vaya soltando grasa con la cebolleta y el ágito. Cogemos gurruñito de bacon, de esto fuera... ...cortamos tiras... ...aquí y en el otro sentido también dados de bacon. El bacon, cuando compramos bacon, puede estar ahumado o no estar muy ahumado. Yo recomiendo para esta receta, por ejemplo, es cuestión de gusto, pero a mí no me gusta el bacon para esta receta muy ahumado. Al pelar la berenjena eso nos permite que la podamos cortar un poquito más grande... ...porque después, cuando se va cocinando, no hay nada que le mantenga o le ayude a mantener la forma. Damos unos cortes para que tenga base, damos así, corto aquí, aquí... ...voy a ir moviendo, que tengo el bacon y no me fío que se me queme. Aquí, cebollita, bacon, venga, seguimos. Y ahora, cortamos en daditos, mezclamos y que la berenjena se vaya cocinando. La berenjena va a absorber parte del líquido que ha soltado el bacon, eso le va a dar sabor. Ole, ole, ole. Vamos a poner filetito de ternera y lo vamos a cortar fácil, muy sencillo. Corto tiras finitas de filete, vamos cortando, veis, moviendo el cuchillo. El cuchillo corta cuando mueve, cuando se desliza. Cortamos bastones y después cada bastón le voy a dar un corte o dos a lo largo. No hace falta que todos estén iguales, los ponemos todos así juntos y hago así. Un corte por aquí y otro corte por aquí. Y si hace falta el último, también le doy otro corte. ¿Y qué hago con la carne? También la echamos. Echamos la carne, un poquito de carne, como veis, no mucha, para que se vaya cocinando. No voy a salpimentar ni nada. Le voy a echar un poquito más, solo un poquito más de aceite, que estoy viendo que la berenjena ha absorbió tanto que no va a dejar que la carne se rehogue bien. Ahí. Y vamos a mantener al fuego hasta que la carne y la berenjena estén un pelín cocinadas. No hace falta mucho tiempo. Nosotros tenemos medias baguettes, que es la que vamos a utilizar para hacer los barquitos. Muy fácil, con mucho cuidado. En lugar de cortar así, que os podéis cortar si el cuchillo se escapa, vamos a quitar solo la capa de arriba. Y esta capa de arriba no la vamos a tirar. El pan que quitamos, este no lo tiramos, porque podemos hacer unas migas. Podemos utilizarla para espesar. Podemos utilizarla para hacer un majao. Vamos a quitar la corteza, como si esto fuera un barquito, con mucho cuidado. Hemos quitado la corteza y ahora la miga. Lo que estamos quitando, lo hacemos así, como cuando éramos pequeños. Y retiramos miga. Le damos el último toque. Pero, importantísimo, no agujerear la corteza de abajo del pan. Y vamos a añadir el sofrito que tengo aquí al fuego ya. Mirad cómo se ha quedado. Qué cosa más rica. Tenemos la verdurita con la berenjena. Al no tener piel, ¿veis cómo se quedan los daditos de berenjena? Entregaditos. La carne igual. Ahora mismo esto está caliente. Si yo he hecho aquí los huevos, ahora mismo, el huevo se puede cuajar. Entonces, ¿qué hago? Voy añadiendo otros ingredientes para que se vaya enfriando. Y le pongo de nata, ¿veis aquí? Más o menos, casi llegamos a medio vaso. No le voy a poner medio vaso, le voy a poner la mitad, casi. Un cuarto de vaso, aproximadamente. Vamos a rallar queso. El queso, además, al añadirlo ahora, que todavía está un poquito caliente, también se va a derretir y se va a integrar mucho mejor. Para esta cantidad, vamos a utilizar dos huevos. ¿Habéis visto la cantidad? Un tercio, un cuarto de vaso de nata, pues ponemos con dos huevos suficientes. Y los huevos lo que voy a hacer, para que se integre bien, los voy a batir. Añadimos dos huevos batidos. Mezclamos. Mezclo bien. Aquí es importantísimo mezclar bien, que se integren bien todos los ingredientes. Y vamos repartiendo. Por dentro. Si os cae un poquito fuera, ya habéis visto. Oye, que no pasa nada, ¿eh? Pongo. Listo. Hemos cubierto los cuatro. Y como le hemos puesto queso, le vamos a poner un poquito más de queso por encima. ¿Os parece? Ya que estamos, le hemos puesto abajo, vamos a ponerle un poquito más por encima. Así, ralladito, directamente. Mira, 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 mira. En aproximadamente 10 minutos, no más, ¿eh? 10 minutos tenemos las barquitas hechas. 175 grados. Y el tiempo lo marca que se cuaje un poco el huevo que lleva adentro. Cacerola. A cada cosa por su nombre. Añadimos. Fijaros lo que se tarda en hacer esta salsa, ¿eh? Zumo de piña tengo un vaso. Añade un poquito. Un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Ahora voy a añadir el resto. Cucharilla de café. De estas. De maicena. Hacemos así. Ahí la echamos. Y disolvemos. Tranquilamente. Vamos moviendo. Así. Para que se disuelva bien en el zumo de piña. Ahora sí, echo el resto del zumo de piña. Que le va a dar ese toque un poquito de acidez. Ponemos de ketchup. Vamos a utilizar dos cucharas para que veáis bien las cantidades. Una cucharada de ketchup. Suficiente. Una para adentro. Y tres cucharadas de salsa de soja. Una. La salsa de soja hace que no le tenga que poner nada de sal a nuestra salsa. Y lo ponemos al fuego. Lo pongo al fuego. Fuego fuerte. Y va a empezar a hervir. Nada más que hierva, en ese mismo momento que comienza a hervir, la maicena hace su efecto y la salsa espesa. Fijaros qué pedazo de barquito nos vamos a comer, ¿eh? Y vamos a añadir salsa en la base. Mira, 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 mira la salsa. Ole, 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 ole. Ponemos así, por ejemplo, dos. Que aguanten de pie. Aguantad, chicos. Bueno, si no puedo contigo, me uno a ti. Pongo otro aquí. Y este lo ponemos encima o aquí en el ladito. Voy a hacer como una estrella. Mira, así. Tal cual. Receta fácil, simpática. Y una forma diferente de darle un toque a una cena, a una merienda o a un almuerzo. Trabajando. No.